Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de la cuenta chat de el Banco Itaú, que adhiriéndote a esta cuenta, el Banco Itaú te regala como promoción 500 pesos. ¿Cómo se abre esta cuenta? A través del WhatsApp y su número es el 11-26-02-8000, lo repito, 11-26-02-8000. Una vez que entran a la aplicación, le envían el mensaje que quieren abrir la cuenta chat, les van a pedir su DNI, después un correo electrónico, después le van a hacer un video de reconocimiento facial, le van a pedir fotos del DNI, del frente y del dorso, y la creación de un código de 4 dígitos. ¿Por qué es buena esta promoción además de los 500 pesos? Es porque se pueden realizar transferencias de hasta 100.000 pesos por día, se puede recargar la sube, se puede comprar en forma digital, y ante la pregunta que me pueden llegar a hacer es, estos 500 pesos se acreditan a las 48 horas, y ustedes la tienen también que pedir a través del chat, del WhatsApp, del número que les dije, y el sistema les va a dar una orden de extracción en efectivo, con un código que ustedes lo tienen que cargar en cualquier cajero de la red Banelco. Ustedes se acercan a cualquier cajero de la red Banelco con el código que les da Itaú, el banco Itaú, a través de WhatsApp, a través del 11-26-02-8000, y ustedes se acercan y pueden extraer los 500 pesos, a la vez que el banco Itaú les provee, si ustedes la piden, de esta tarjeta de débito, que les va a servir también para, una vez que ustedes le carguen dinero, utilizarla para pagar en cualquier comercio que acepten tarjetas Visa, o sea, todos los comercios que utilizan tarjetas de débito. Es una promesión que hace bastantes meses que está funcionando, y el Banco Itaú la utiliza para conseguir nuevos clientes, y esta cuenta es totalmente gratuita, y no se paga ningún tipo de mantenimiento. La pueden abrir todos los mayores de 18 años, que vivan en la República Argentina, o extranjeros con DNI argentino. Así que bueno, si les gustó este video de la promoción del Banco Itaú, que les regala 500 pesos, y a través de la cuenta chat, y una tarjeta de débito, mostraría que me dejen un like en el video, que me dejen todas las dudas que tengan en la caja de comentarios, yo las voy a contestar, que compartan el video, y lo más importante que se suscriban a mi canal, dado que solamente el 9% de las personas que lo miran están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita, y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole videos de promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales, inversión en criptomonedas, monedas, billetes, medallas, tokens, y demás videos. Para más contenido de consultas, pueden seguirme en el Instagram del canal, que es arroba Fernando Argento Monedas, y si quieren que el canal crezca todavía más, me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final, y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.